Madrecita Show Madre no soltará nada por voluntad Sabes en que nos convertiremos Los que matan se convierten en asesinos O sea, ¿Policía? Sí, una tragedia acaba de ocurrir en mi casa Sí, sí O sea, ¿Mami TV? O sea, sí, tengo una súper exclusiva Bueno, la historia de mi vida Pues una cosa súper tremenda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!